Hace mucho tiempo, en una galaxia con vía láctea y galletas muy, muy lejana. La Galleta de las Galaxias. La emocionante historia de una princesa capturada por un terrible imperio galáctico. ¡Ayuda! ¡He sido capturada por el terrible imperio galáctico! Y de los improbables héroes que deben rescatarla, el joven Luke Pye Walker. No te fallaré, princesa Grajea. El travieso pero adorable Flan Solo. Y no olvida rebelde y bien parecido. Y su leal compañero, Chewie, la galleta. ¿Qué? ¡Ah, oigan! ¡Esperar! ¡Detener la música! ¡Yo no poder tener galleta de compañera! ¿Por qué no? ¡Esta es razón! ¡Galleta! ¡No sé suavecita ser crujiente! No puedes comerte a tu compañero. Debes controlarte o nunca salvaremos a la princesa. ¿Controlarme? ¿Decir? ¿Cómo? Miren, a nuestros héroes buscar el consejo de su sabio y arrugado mentor, Obi-Wan Cannoli. ¡Ayudarme, Obi-Wan Cannoli! ¡Tu ser única esperanza! Necesita controlarse y no comerse a su compañero, que por desgracia es una galleta, maestro. Sí, sí. ¿Tener estrategia para eso? Usa los cuatro. ¿Usar los qué? Los cuatro. Cuando comiences a perder el control, detente y cuenta hasta cuatro. Te ayudará a tranquilizarte. Recuerda, los cuatro siempre estarán contigo. Oye, esa parece ser buena estrategia para controlarme al estar con... galleta. ¡Estás perdiendo el control! Recuerda, usa los cuatro. Sí, claro. Yo, detenerme y contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Te sientes más tranquilo? Sí, la fuerza de los cuatro ser fuerte. Pero la fuerza de la galleta ser más fuerte. ¡Galleta! ¡No! Necesita probar con otra estrategia. Sentirán escalofríos cuando busquen al más sabio y aún más arrugado mentor, Yodaldo. ¿Más arrugado? Cuando 900 años tener, verte también tú no podrás. Oigan, el recordarme a alguien. ¿Pero a quién? Maestro Yodaldo, mi amigo necesita otra estrategia para aprender a controlarse. ¿Estrategia? Una canción de ver cantar. Sí. ¿Cantar? ¿Cómo sé que cantar ayudara a controlarme? Para no pensar en ya sabes qué. Ayudar te podrá. ¿Ya saber qué? ¡Ah! Hablar de... galleta. ¡Ah, flan! Detente. Prueba tu nueva estrategia. Probar no debes. Tú solo. ¡Cantar! ¡La, la, 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 la! De acuerdo. Yo cantar. La besita que en el cielo estar. Creo que la estrategia de cantar está ayudando a flan a distraerse. Por el espacio sideral. Como una... galleta... en... ¡La... galleta! ¡Ay, no! ¡Esa estrategia no funcionó! ¿Ahora cómo rescataremos a la princesa? Se les pondrá la piel de gallina cuando nuestros héroes se enfrenten al villano más perverso. Encuentro alarmante tu falta de autocontrol. ¡Dart Baker! ¿Ahora qué hacer? No lo sé. Ya no tenemos maestros. Si tan solo mi padre estuviera aquí... Luke, yo soy tu padre. ¿Qué? ¡Giro interesante! Padre, siento que hay bondad en ti. ¡Dannos una nueva estrategia! Eso es fácil. Solo detente y piensa que la galleta es otra cosa. ¡Algo que no quieres comer! ¡Oh! ¡Ser buena estrategia! ¡Ah! ¿Yo pensar? ¡Ah! ¿Yo poder pensar qué galleta ser? ¡Ah! ¡Mi abuelita! ¡Sí! ¡Ahora yo poder controlarme porque yo nunca comer a mi abuelita! ¿Verdad, abuelita? Papá, tu estrategia funcionó. Eres el mejor papi de todo el universo. Y gritarán de emoción cuando rescaten a la princesa Grajea. ¡Me rescataron! Y como recompensa, puedes quedarte con mi peinado. ¿Tu peinado? ¡Está hecho de galletas! ¡Cahuaponga! ¡Tú ser mi tipo de princesa! Próximamente, La Galleta de las Galaxias. Una película fuera de este mundo.